Oye, hay gente que te necesita. Por eso estás aquí, Vi. Te diré una cosa. El conductor no elige el coche. El coche elige al conductor. Hay un vínculo místico entre el hombre y la máquina. ¿Quién eres? ¿Hablas? No te voy a hacer daño. ¿Cómo te llamas? Oye, hay gente que te necesita. Por eso estás aquí, Vi. La música te ayudará a expresar lo que sientes. Escucha esto. No te voy a hacer daño. No te voy a hacer daño. No te voy a hacer daño. Gracias por ver el video.